muy buenas noches amantes del fútbol virtual mi nombre es javier de hoyos y estamos aquí para traerles todo lo sucedido en estas últimas jornadas de la fase playoff de la liga de fútbol virtual sin más preámbulo arrancamos xbox one debido a que ya estamos en la fase de playoff en playstation 4 solamente tenemos la tabla albrook bowling la mejor bolera de panamá para la consola de microsoft warrior 507 y a ese down river oiga legacy también está cerquita y hasta el dpt down se puede meter en los dos que pasan directamente a semifinales el sexto lugar está peleadísimo porque aún faltan dos jornadas maxel to the max vive la experiencia maxel presenta el arquerazo de la semana ps4 en el medio recuperación por arribita osvaldo se la sede a golden samuel para sacar a ese perico el arquerazo de la semana llegó gracias a maxel to the max vive la experiencia maxel clandestina experience señoras y señores está a la vuelta de la esquina menos de dos semanas para este eventazo open beer clandestina ustedes pueden creer 20 y 21 de septiembre en las islas de atlapa open beer de esta cerveza artesanal de calidad señoras y señores esta cerveza está contando en un bar cuatro y pico cinco dólares pero usted va a tener un open beer más de 12 horas bebiendo y además fue de su virtual le trae el torneo presencial de fifa 19 no quiero que me estén escribiendo chateándome y acercándose el evento o el mismo día o el mismo 21 es javier que pasó los boletos no tienes no señoras y señores esto es una planificación así que no se lo pierdan están cordialmente invitados boleto 30 balboas más dos dólares de impuestos el boleto a clandestina expediente cuesta 20 y los impuestos son como cuatro y pico te está haciendo a 25 dólares en la zona gamer premios incluidos en efectivo y de patrocinadores 7 bolitas extra y ya estás participando y no solamente fifa tenemos toda una zona gamer en la que incluimos a la gente de meltdown y a nuestros amigos de panama fighter league y bueno si usted no quiere participar porque usted es carente de talento en cualquiera de estos videojuegos que vamos a tener allá los los torneitos no se preocupe compre su boleto a clandestina experience y participe de este evento allá los esperamos el mejor lugar para comer y beber con tus pasieros pros amperes te presenta el hallazo de la semana ps4 por el medio pon un riflazo de pase boss obaldo tiene el espacio hace un corte jl pendiente para taparle el tiro xbox one rippers kokiex como le sacan ese valor óigame que recuperación en el área nunca se dio cuenta quien le robó el hallazo de la semana llegó gracias a pros and beers un bar deportivo ideal para salir de la rutina liga virtual de ascenso el día de mañana martes 10 de septiembre es noche de semifinales en la liga virtual de ascenso cuero pty se enfrenta a panama city fútbol club y en la llave euro kickers frente a tema coco partidos ida y vuelta resultado global los ganadores se enfrentarán la próxima semana en la final por el título de liga por la que todos quieren la copa lfv ps4 de igual manera la primera división tiene unos partidazos que el día de mañana disfrutaremos canalero se enfrenta al actual campeón almer tv y el campeón de copa también de esta temporada y west club de fútbol se enfrenta ante el campeón de la copa quality de la apertura tiki taca fútbol club señores y señores imperdibles estos partidazos mañana 10 de la noche martesita con la liga de fútbol virtual arrendadora económica número uno en alquiler y venta de autos presenta el campeonato de la semana xbox one oscar abre por izquierda y van hace la pausa deja pagando se va en velocidad regresa se va nuevamente hay que comprarle una andadera este lateral del tpt dow de wandowski el alianza ronaldiño hace la pausa y deja pagando que calidad este señor toda la semana nos regala una finta nueva el campetazo de la semana llegó gracias a nuestros amigos de la rentadora económica número uno en alquiler y venta de autos cerveza artesanal clandestina presenta el jugador de la semana liga virtual de ascenso top zero de cuero 507 ps4 muma pty canaleros fútbol club xbox one xbox one hay ronaldiño 10 del dpt dow space play world lo máximo en maquinitas y juegos arcade de panamá presenta el golazo de la semana liga virtual de ascenso balón parado full concentración de derecha xbox one xbox one hay ronaldiño 10 del dpt dow xbox one hay ronaldiño 10 del dpt dow para que el minuto 75 empatar el partido ps4 por el medio intenta salir wanda combo se lo lleva y definición tiro rasante que calidad señoras y señores observemos nuevamente lo deja apagando y adentro en el mismo encuentro por el medio axel en hd como corta lo messi se van cuatro con el amague y se abre el espacio para el gol xbox one tiro de esquina jugadita se avecina atrás corvo la meta al área y eddie chilena que golazo de parte de ss legacy por izquierda atacaba globito salvaje al medio la defensa de espeja le queda bullet de 3 dedos con la parte externa del pie que calidad el golazo de la semana llegó gracias a space play world lo máximo en maquinitas y juegos arcade de panamá hemos llegado al final del programa gracias por sintonizarnos recuerde darle like al vídeo suscribirte al canal y activar la campanita mi nombre es javier de hoyos hasta el próximo domingo vamos a ver